Bueno, muchas gracias por recibirme, primero que nada. Estoy muy contento de estar acá. La verdad que todas las obras han sido muy interesantes. Bueno, les voy a contar sobre un trabajo que hicimos en la universidad, en el que participé como parte del proyecto de grado. Bueno, la palabra en español sería construyendo redes privadas virtuales, como PLS y U-Control. Primero que nada les voy a contar sobre un concepto sobre el que está fuertemente basado en este trabajo, que son las redes de tiempo de software. Este es un concepto, este trabajo quizás no está muy relacionado a la resiliencia, pero como ya había dicho Javier en esta presentación, la red de transport software es un paradigma de red que tiene aplicaciones casi infinitas. Entre ellas puede ser bastante utilizado para todo lo que es resiliencia. En este paradigma de red, si pasamos las redes tradicionales, tenemos que en el dispositivo de red, tenemos tanto el plano de datos como el plano de control. El plano de datos es donde se toma las acciones sobre los paquetes de datos. Y el plano de control es lo que sería la inteligencia de la red, sería todo el protocolo de distribuidos. El protocolo de distribuidos y todo eso sería lo que conocemos como plano de control. En las redes tradicionales, todo esto se implementa en el dispositivo de red. Lo que propone las redes financieras de software o SDN en inglés es sacar del plano de control de dispositivos, que los dispositivos pasan a ser como switches programables, como cajas que no saben hacer nada. Y movemos el plano de control a un lugar centralizado, que es lo que se llama el controlador SDN. Acá se ve un poco como es la arquitectura de SDN, es una arquitectura de capas. Abajo tenemos una capa de infraestructura, que es donde tenemos los dispositivos. En la capa de intermedia tenemos la capa de control, acá es donde está el controlador SDN. Este controlador se complica con dispositivos a través de lo que se llama el interfaz sur. Este interfaz sur es lo que define como el controlador, el controlador controla, para dar la redundancia a los dispositivos. Y hay una capa superior, que se llama la capa de aplicación, que es donde están las aplicaciones de negocio, o sea, es donde están las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar para implementar nuestros requerimientos de red. Estas aplicaciones las vamos a desarrollar usando una API que nos ofrece el controlador. ¿Para qué serviría todo esto? Bueno, primero que nada, quizás una idea importante es que la idea sería como un protocolo independiente de los fabricantes, como el es OpenFlow, que ahora vamos a ver qué es. Eso nos ahorraría mucho dolor de cabeza en lo que es todo, comprar equipo. También nos estaríamos sacando encima un poco de los protocolos distribuidos, que en muchas veces son muy complejos. También son costosos en lo que refiere a recursos de dispositivos, como memoria, CPU. También esto tiene la gran ventaja de que es mucho más fácil implementar requerimientos de red. Tenemos una API que nos ofrece el controlador. En esa API nosotros tenemos una visión global de la red, podemos enviarle comandos a los dispositivos, o sea, sería mucho más fácil escribir una aplicación que implementar requerimientos. Y bueno, y como efecto secundario de esto que mencioné, es que es como que se genera todo un clima de innovación mucho más acelerado. Sin embargo, obviamente, como todo, pueden traer ciertas ventajas. Teniendo un único controlador en una red, podemos tener una situación de puño a costella. También tenemos la situación de único punto de falla. Todo eso se podría solucionar con múltiples controladores, pero eso ya vendría a ser como un campo de innovación por sí solo. O sea, es todo un tema que seguí investigando mucho y espero que es para otro día. Y bueno, OpenFlow es, como les comentaba, es arquitectura en capas. OpenFlow sería una implementación de la interfaz Zoom de la arquitectura. OpenFlow lo que dice es, bueno, los dispositivos estos van a tener una tabla de flujos. En realidad, las últimas versiones de OpenFlow implementan muchas tablas de flujos. Van a tener esas tablas de flujos, en las que van a haber entradas de flujos. Estos flujos van a ser básicamente grandes rasgos en tres campos. Una regla que dice qué tipo de tráfico corresponde. Un conjunto de instrucciones que le dice en el switch qué tiene que hacer ante ese tipo de tráfico. Desgastarlo, enviarlo, manipular las etiquetas en el PLS. Y bueno, otros campos como contadores, estadística, todo eso. Y bueno, lo otro que provee OpenFlow, aparte de ese mecanismo de los tres flujos, es un protocolo de comunicación para que efectivamente el controlador pueda enviar de estos flujos al switch. Bueno, sacando un poco toda esta parte teórica de lado, cuál fue la motivación de nuestro trabajo. En Uruguay tenemos una red académica, la red académica uruguaya. Bueno, abarca muchas instituciones, universidades, todo eso. La idea es que se está viendo como un plan para renovarla. Y lo que propone este trabajo es quizás un prototipo o un ejemplo de solución como para esa renovación, basado en SDN. La red académica tiene un montón de servicios que les ofrece a estas instituciones. Lo que nosotros hicimos en este trabajo es implementar uno solo, que vendría a ser el casificado de tráfico, alimento de tráfico o VPNs. Bueno, RawFlow, entonces, que es lo que decía el título, es el nombre que le pusimos a una aplicación de redes, que vendría a ser, si tiramos la pieza de imagen, RawFlow vendría a ser como una aplicación de negocio, que se ejecuta en esa capa de arriba. Tiene el interface web. Está construido sobre un controlador OpenFlow que se llama RawView, que es uno de los muchos disponibles que hay. Y bueno, lo que permite es crear VPNs. Por ejemplo, te permite crear una imagen de tu red, y después con un formulario vos podés crear una VPN, de especificarse el punto de entrada, punto de salida de la VPN, que se hace algunos campos como para filtrar algo más específico. Y una vez la gate, ya, crear la VPN, un controlador. ¿Cómo funcionaría todo eso? Esto sería como una red simplificada. La idea es, bueno, tenemos nuestra red de dispositivos, y tenemos un controlador. El controlador va a comunicarse con los dispositivos a través del protocolo OpenFlow. Cuando yo, a través de las web, quiera crear una VPN, lo primero que va a hacer el controlador es, bueno, como conoce toda la topología, lo que va a hacer es calcular el camino óptimo. Después de calcular el camino óptimo, eso lo hicimos con un algoritmo de extra. Después de calcular eso, va a hacerlo, porque, bueno, algo que no mencioné es que estas VPNs, este encaminamiento a través de la red, se hace con el MPLS. Entonces, después de calcular el camino óptimo, el controlador va a enviarle los flujos a los dispositivos, y esos flujos lo que van a decir es, si le llevo un paquete, para la interfaz, para esta etiqueta, MPLS, cambiésela, cambiésela por esto, y así el controlador le va a decir a los dispositivos cómo implementar esa VPN. Entonces, bueno, lo que en definitiva implementamos es una VPN basada en MPLS, que MPLS es quizás el mecanismo más común para implementar VPNs, pero lo que hicimos fue sacar el plano de control de MPLS, como el algoritmo de ruteo, el algoritmo de distribución de etiquetas, todo eso, lo sacamos de dispositivos y lo pusimos al controlador. Eso es quizás, prendiendo una lupa en esas cosas, cómo las construimos, quizás, lo que más salta a los ojos de esta imagen, es que en realidad esto no es SDN puro, si se fijan en dispositivos, hay plan de control, específicamente, ahí Quagga, que es una suite de ruteo, esto es porque a la zona nos parece interesante proponer trabajos que no, que traten de explorar enfoques híbridos, porque, a ver, SDN es un paradigma que es muy radicalmente distinto a lo que conocemos en lo que es tradicional, entonces, proponer un cambio repentino a usar todos SDN es como bastante utópico, entonces, nos parece interesante proponer trabajos que sean como híbridos, que usen como lo mejor de los mundos, y lo que hicimos para meter un poquito de cosa híbrida en la solución, fue usar el protocolo SPF, que es un protocolo de ruteo, le pusimos ese protocolo en dispositivos y en el controlador, y para qué usa eso, es, bueno, para que el controlador conozca la topología, se basa en ese protocolo, o SPF tiene una base de datos topológicas locales, en cada nodo, o sea, cada nodo conozca toda la topología, entonces, ahí como que implementamos una forma bien fácil, de que el controlador conozca la topología, se actualice cuando dé cambio de topología, y para eso usamos, bueno, lo que nos deja las tecnologías negadas. Bueno, ¿cómo probamos todo esto? Primero que nada, hicimos un test del físico, con cuatro nodos, primero la topología en full mesh, los dispositivos físicos que hicimos, que le llamamos Rout Switch, le llamamos como nuestros Open Source Switch Routers, porque, bueno, son una motherboard estándar, placas de redes de FPGA, que usa Linux, bueno, como decía, usan Quagra para implementar o SPF, y, bueno, usan OpenB Switch, que es un switch virtual, eso lo usamos como implementación de OpenFlow, en este test del físico, hicimos, bueno, programas disfuncional, y también hicimos un entorno de emulación, pero no que nada, este sería como una imagen del test del físico, son, bueno, cuatro nodos, cuatro nodos, controlador, estas, no, como le van a ser, como las redes clientes, que estarían conectadas a la red, después, bueno, teniendo el test del físico, teniendo el test del físico construido, eso nos ayuda mucho a devallarlo, a encontrar errores, pero no parece ser suficiente, si yo viniera y demostrara eso, y no, si solo supieran eso, me dirían cuatro, si yo le pongo una topología de 15, no, eso va a funcionar, entonces, bueno, lo que quisimos hacer es, un entorno virtual, un emulador, o un simulador, que nos remita, bueno, hacer pruebas con muchos nodos, hacer cosas más interesantes, nos remitaría a hacer un test de seccional, a la ley de escalabilidad, nos remitaría a seguir trabajando sobre esta arquitectura, sin depender de los testigos físicos, entonces, bueno, ahí nos encontramos con una dificultad, que es que estos dispositivos híbridos, que nosotros queremos, que son tanto OpenFlow, como, vamos, tradicionales, no hay ninguna herramienta, o simulador, o emulador, que, por ahí, disponible, que lo implemente, si bien hay trabajos, que exploran este enfoque híbrido, no hay ninguna herramienta disponible, que lo implemente, así que, bueno, nos basamos en un emulador, muy común, para SDN, que se llama Miniter, y medio, que lo extendimos, para, para nuestros propósitos, para regular esos, esos, los switch, y bueno, después, teniendo eso construido, hicimos un par de experimentos, como tenemos, el panel de control, en el controlador, todo centralizado, nos interesa saber, esto, cuánto está demorando, para crear una VPN, si yo le pongo 20 nados, se me va a demorar, 10 minutos, para crear una VPN, entonces, bueno, aplicamos, algunas topologías distintas, variando el, el largo del camino, creamos, VPN, y realizamos, cómo devoran crearlas, en el controlador, esto lo hicimos, en el control regulado, obviamente, quizás, en los tiempos, paréntesis razonables, es como un aumento, bastante lineal, también, bueno, el controlador, tiene, Roadflow, tiene todos sus datos, en memoria, eso es algo, que nos daría, a mejorar futuro, y bueno, también, como es así, estamos a estudiar, cómo va evolucionando, el consumo de memoria, en el momento, eso es un consumo, también, lineal, otra cosa, que, no es que, en realidad, no esperábamos, es que, habiendo creado, un conjunto, de VPN, ya existentes, crear una nueva, toma, va tomando más tiempo, a medida que hay más, eso, es algo, que también, tenemos que, crear a fondo, seguramente, sea un problema, un problema de memoria, en el flow, y bueno, algunas conclusiones, bueno, implementamos, los servicios, basados en el PLS, usando un plan de control central, centralizado, hicimos un testo de físico, con el propio dispositivo, SuperSource, hicimos un entorno, de regulación, para hacer la técnica de escalabilidad, y bueno, esta técnica de escalabilidad, hay resultados iniciales, que muestran, que parece ser, razonablemente escalable, para hacer esto, pero, tenemos que seguir, retestiándolo, obviamente, esas pruebas, no son suficientes, lo que nos gustaría, hacer, es implementar, nuevas funcionalidades, aprovechar, que SDN, puede ser usado, para muchas cosas, implementar, nuevas cosas, como, seguridad, resiliencia, service, todo eso, se puede hacer, para SDN, también, me gustaría, investigar, estos enfoques híbrios, tratar de, buscar nuevas maneras, de adoptar, lo que nos ha dejado, estas becas, de redes legadas, y bueno, preguntas, la idea de hacer VPN, es para entrar a, supuestamente, redes, que son privadas, cierto, pero ustedes, están sacando, el controlador, fuera de la red, privado, dentro de la red, cualquier cosa, están sacando, el controlador, el cerebro, de su, VPN, fuera de la VPN, ¿sí? Sí. Entonces, eso no es como, más hackeable, como que pierden, un poco, de seguridad, y si alguien, toma ese controlador, podría, tomar, como se llama, el control de la VPN, y obviamente, entrar a la VPN. Sí, sin duda, si ese controlador, fuera comprometido, tendrían, esas seis problemas. Por eso, y esa es una de las cosas, este, quizás una de las detajas, que mencionaba SDN, ¿no? Es que, teniendo todo centralizado, puede tener algunos problemas, tanto de seguridad, como de performance, o, sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, o comentario? Repetimos el aplauso.